Si es la arquería que antes eran los claustros, pues, del... Claro, y se ha convertido en una casa, ¿no? Y es uno de los pocos ejemplos acá en Lima, que aún mantiene este piso de pequeños cantos rodados. Ah, sí, también es el paraíso de los gatos, como este pequeño. Ah, claro, aquí, bueno, esta es la sección de los baños, pero también aquí se ven las antiguas arquerías, ¿no? Y bueno, seguimos por la Casa de las Columnas. Y bueno, aquí unos pequeños amigos felinos. Un leoncito. Un mancito, ¿no? Aquí también hay otro arco. Y aquí hay una muestra de... Una muestra de piedad popular. ¿Por qué? Porque vi unos reportajes en internet y porque aparte mi tío vive aquí cerca. Y él un día, como él es curioso, un día entro aquí y me dijo, oye, ¿no? ¿Quieres conocer la Casa de las Columnas? Esta es la portada de la que te hablaba. Es una portada... Evidentemente tipo iglesia. ¿Por qué es que no te llegas a los incendios? Ah, ¿el cartel? El cartel dice, no queremos más incendios, prohibido reventar cohetes. Por los pirotécnicos que a algunos les gusta reventar en ahí. Sí, pero son antiguas, porque son en la guerra. Sí, pero ahorita han dañado esta parte de las... Porque esto lo habían recuperado. Había habido un plan de recuperación. Incluso eso lo habían pasado en unos videos en YouTube. Y ahora lo han descascarado. No sé por qué. Es una portada. Muy poco común en Lima, actualmente. Correspondiente al siglo XVIII. Y pues que ahora está en este estado que vemos, ¿no? Lamentablemente aquí en la Casa de las Columnas. Quiero un conde super hunda.